Música Buenos días amigos de Punto de Salud, ya estamos aquí nuevamente con ustedes para darle toda la información en cuanto a salud, nutrición, entrenamiento todo aquello que ustedes cada día quieren o salir de dudas o tal vez aprender más para cambiar su estilo de vida recuerden también que pueden vernos a través de nuestra página en tiempo real www.desalud.com.deo y también cualquier pregunta que quieran hacer, si quieren también asesorarse sobre nutrición o sobre suplementación también a través de nuestras redes, Facebook y Twitter pueden hacerlo estamos hoy en Jueves de Atletas de Alto Rendimiento y vamos a tener un tema muy importante que ya en otras ocasiones hemos hablado aquí en Punto de Salud pero vamos hoy a profundizar un poquito más porque quien nos acompaña además de ser triatleta se ha dedicado a informar a quienes están en este mundo de la salud y del entrenamiento sobre los diferentes deportes que componen esta disciplina ¿Qué tú crees, BuzzFeed? Buenos días, cuéntame a ver Buenos días, Ayana, aquí activa un webismar donde pensamos aprender muchísimo Claro que sí, con nosotros va a estar Santiago Morel, que es santiaguero Exacto O sea, Santiago de Santiago va a estar con nosotros luego de la pausa quien es triatleta y además el creador de la revista Sport 3 ¿Ok? O sea que ya ustedes saben, vamos a tener muchísima información aquí en Punto de Salud TV luego de esta breve pausa Amigos de Punto de Salud ya estamos aquí de vuelta con el señor Santiago Morel Buenos días, Santiago, ¿cómo está usted? Hola, buenos días Cuéntenos a ver, usted es triatleta Sí ¿Desde qué edad usted empieza en este mundo de los deportes, del entrenamiento? Bueno, ya ejercitarme, empecé con atletismo, corriendo como a los 14 años ¿A los 14? Sí, con otro amigo ¿Usted no fue como los jovencitos que lo ponen en basquetbol, que lo ponen en béisbol? Porque eso es muy común cuando uno está pequeño No, nada de eso, nada de eso Y un día usted despertó y dijo, quiero correr Así es Usted empezó corriendo Así es Ok, ¿y ya en qué momento usted se incorpora a lo que es el triatlón? El triatlón hace seis años Seis años pues me invitaron a que me incorporara dentro de esa disciplina tan exigente Y bueno, pues, he visto muchísimos resultados Qué bueno Cuéntenos a ver en qué consiste el triatlón Para que nuestros amigos entiendan qué disciplinas están involucradas Defínemelo un poquito Son tres disciplinas El atletismo, la natación y el ciclismo Dentro de una sola que se llama triatlón De por sí, una de ellas solamente es bastante exigente Imagínate las tres juntas Claro, así es Yo creo, tenemos un dato que nos van a poner sobre los diferentes tipos de triatlón según la distancia Tenemos entendido que se divide en cuatro categorías Bueno, hay varias distancias de triatlón Está la distancia sprint que conlleva 750 metros de natación En ese orden va O sea, podríamos decir que el sprint es la más ligera, la más suave Sí, 750 metros de natación Son 10 kilómetros de ciclismo Y 5 kilómetros de trote, de corrida Luego viene la distancia olímpica Que es la que se utiliza en Juegos Olímpicos Que son 1500 metros de natación 40 de ciclismo Y 10 de corrida Ya luego viene un medio Ironman Y luego viene un Ironman completo Medio Ironman son 1.8 kilómetros de natación 90 de ciclismo Y 20, 21 de corrida Que es un medio maratón Cuando hablamos de natación La natación se realiza en aguas abiertas Regularmente En aguas abiertas O en Algún lago, una laguna Y muy raramente en ríos Ok ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, cuando Me imagino cuando es en una playa En un ¿Verdad? Abierto A diferencia de cuando es en un lago La corriente es más fuerte Aunque la distancia sea la misma Demanda más De ustedes Bueno Por mi experiencia Prefiero nadar en mar Porque hay mayor flotabilidad De uno poder desplazarse mejor Depende O sea, las olas lo ayudan a irlo empujando No, por la sal Uno puede Ah, pero mira que interesante Exacto Entonces Pero depende A veces hay lagos donde hay mucha corriente también O olas Hace como tres años participé a un evento Donde Era en un lago Y había más olas que en el mismo mar Porque había una brisa bien fuerte Ok De por sí cada año han tenido que Que parar el evento por eso Ok Una cosa Del triatlón Se han desprendido dos Deportes más Tengo entendido Que uno es duatlón Ok Y acuatlón Sí El duatlón Es Son dos de las disciplinas solamente El duatlón Consiste en Corrida y ciclismo El duatlón El duatlón Y el acuatlón Va a la corrida Con el nago Se elimina el ciclismo Ok O sea que solamente son dos de las tres que componen el triatlón Aquí en el país se hacen Se hacen también competencias de eso Ok Tenemos el dato listo De las divisiones que fue lo que usted explicó Ironman que podríamos decir que es la más complicada de todas O sea por el tema de distancia Tiempo de competencia y demás Luego tenemos el medio Ironman La olímpica Que es la que usted explicó Que es en los Juegos Olímpicos Y por último la sprint O sea que alguien que sea novato Se inicia en el sprint Igualmente se inicia con la distancia más pequeña Y va aumentando Ok ¿Y en qué competencia usted ha participado? Bueno Empecé con la sprint Luego olímpica Y fui cayendo en la medio Hasta terminar en un Ironman Ok ¿Y pero usted ha competido aquí en el país O también fuera del país? Aquí en los eventos nacionales e internacionales En los eventos nacionales Aquí se realizan varios Cada año se realizan más Más eventos Ya sean por la Federación de Triatlón Por Fedotri Azotridina Que es la Asociación de Triatlón del Distrito Nacional O sea que hay asociaciones conformadas Sí, hay asociaciones También por la Asociación de Triatletas Máster de Santo Domingo Hay varios eventos al año No sé qué cantidad Pero aproximadamente unos 10 O 15 eventos Internacionalmente ya Los que más se reconocen Son los de la marca Ironman Que son los más conocidos Ok Podríamos decir que el triatlón es Un deporte completo Porque Son diferentes disciplinas O sea la natación por ejemplo Desarrolla mucho la parte superior del cuerpo Si hablamos de lo que es el atletismo Si hablamos de lo que es el atletismo Trabaja y el ciclismo la parte inferior del cuerpo O sea que ustedes en el triatlón Trabajan El cuerpo completo El cuerpo completo Si Ustedes requieren me imagino Tanto una resistencia física Tanto una resistencia física como psicológica Las dos partes son muy importantes Porque por ejemplo en el caso de hacer un Ironman No es un evento donde Uno dura 10, 12 horas Uno sale en la mañana y llega en la noche Uno requiere Trabajar la parte mental Si Porque uno trabaja mucho la resistencia física La resistencia, la paciencia Más que nada Uno se puede desesperar Se le puede caer el entrenamiento completo Si uno no tiene paciencia Eso le iba a decir O sea Para usted tal vez Que es más difícil Para un atleta de triatlón dominar Llegar a un buen estado físico O lograr combinar Su resistencia psicológica Con su entrenamiento físico Que es lo más difícil Yo creo que es un complemento Es un complemento Porque Mira En el caso de los Ironman La mayoría de las personas Que participan en los Ironman Y lo terminan Van de 35 años El promedio Entre 35 y 45 años O sea que ya son personas adultas Si Y ya tienen cierto criterio Ya han pasado por ciertas etapas en la vida Donde saben lo que es Perseverar en algo Y como ustedes combinen los entrenamientos Porque Su inicio fue Que usted me dijo No mire Una sola Demanda mucho Imagínese usted combinar las tres Bueno Es bastante exigente Y le toma mucho tiempo a uno Y más a una persona Que trabaja Pero regularmente Iniciamos los entrenamientos temprano En la mañana A las 5 de la mañana A las 5 De la madrugada Si Y pues ya Para una preparación De un Ironman Pues uno requiere aproximadamente De unas 4 o 5 horas al día De entrenamiento Nada más y nada menos Si Y como ustedes combinan los días O sea todos los días Entrenan lo mismo Un día natación Un día ciclismo ¿Cómo lo hacen? Bueno se van alternando Uno puede nadar Combinar Nadar con Atletismo Nadar ciclismo Regularmente la natación Se efectúa a diario Porque no es de impacto Y le puede servir a uno Como una terapia Para uno relajar los músculos también Ok Entonces ustedes En época normal Sin competencia ¿Cuántas veces entrenan en la semana? Regularmente todos los días ¿Y para competencia? ¿Igual? O sea Si Si Uno logra Un nivel Ya Uno lo que trata Es de mantenerlo Ya los entrenamientos Se hacen más cortos Pero más específicos Donde ustedes tal vez Empiezan ya a enfocarse En las debilidades Exactamente Porque es posible Que tal vez usted sea Muy bueno en natación Pero el ciclismo Tenga una falla Así es Así es Uno refuerza Como uno le llama La pata coja Regularmente un triatleta Tiene una de las disciplinas Donde no la maneja bien Regularmente Hay personas que sí Que lo manejan todos Sí Ok Pero Explíqueme un poquito Antes de nosotros Irnos a una breve pausa Sí ¿Cómo se maneja La puntuación? ¿Es quien llega primero? ¿O se toma en cuenta Los tiempos que se realicen Cada una de las disciplinas Y se suman? ¿Cómo es? A diferencia de los otros deportes El triatlón es un Es un deporte individual O sea Uno sale No tiene que andar Con un equipo Ni nada de eso Se va Se va tomando Los tiempos De cada Transición Y al final Se toma El tiempo completo O sea Gana el que Haga el menor tiempo Dentro de la disciplina Ok O sea El que llegue primero Bueno Amigos Vamos a ir Ahora una pequeña pausa Pero primero Recordarte Que si tú eres Entrenador Quieres pertenecer A nuestro club De entrenadores Ya se está relanzando Igual si eres Profesor de educación física Tenemos muchísimos Beneficios Para ti Llama al 809-476-9090 Extensión 208 Así también La certificación Claro que si Todo el que quiera Prepararse Y ser certificado Por la NCSF Solo debe Llamar Al 809-476-9090 Recuerden Que es Culpo Limitado Así que Llame con tiempo Y reserve Su espacio Seguimos con más Después de esta pausa Amigo Recordarte Siempre Buscar Alcolado Glacial Que es tu mejor Aliado Y más en esta época De calorcito Aire acondicionado En botella Además Repelente Aftershave Te sirve para Las migrañas Y bajar La fiebre De tus niños Alcolado Glacial Búscalo En tiendas De descuento Tiendas De puntos De salud Y farmacias De todo el país Si piensas Continuar Cambiando Tu estilo De vida Te recomendamos Que vayas A FTA Allá podrás Encontrar Crossfit Yuchi Sumota Y capoeira Todo lo que necesitas Para cambiar Tu estilo De vida Solo tienes Que llamar Al 809 534 710 Si estás Pensando Este año Cambiar Tu vivienda La mejor opción Es el edificio Isaia 1 Edificio Apartamentos Con comodidad De torre En la urbanización Fernández Sumamente Céntrico Señores Y los precios Excelentes Para mayor Información Llama Al 809 334 6606 Inmobiliaria Coivisa Ya seguimos Aquí con El señor Santiago Morel De acuerdo A lo que usted Estuvo explicando O sea Ustedes son casi Superhéroes ¿Verdad? Porque resistencia Mental Psicológica 12 horas De competencia Fuerte Su entrenamiento Pero ¿Cómo ustedes Manejan La parte De la alimentación? Porque son Cardiovasculares Muy demandantes Para ustedes No perder Masa muscular Ustedes No ves en ocasiones Como agotados ¿Cómo lo hacen? Bueno Lo primero que uno Debe hacer es Consultar con un especialista De nutrición Principalmente Y es básico Fundamental Pues La alimentación Dentro de todo Este tipo De entrenamiento Porque de ahí Depende De que uno Pueda mejorar Mejorar Su condición Física Y poder Terminar También el evento Es también Una sinergia Es parte De lo que Hablábamos ahorita De la parte Psicológica La parte De entrenamiento Y también La nutrición Van ligados De la mano Pero ustedes Por ejemplo ¿Qué es lo que Más comen? Porque por su Demanda de calorías Me imagino Que ustedes Tal vez Lo que es Carbohidrato ¿Verdad? Sí Bueno Es una mezcla Nosotros tenemos Que luego Del entrenamiento Debemos de ingerir Nutrientes Altos En proteína Porque el cuerpo Queda caliente Consumiendo El músculo Queda consumiendo Todavía energía Y si uno No ingiere La proteína Para recuperarse Pues Toma La parte Del músculo Y uno Pierde masa muscular Claro Ya la noche Anterior Pues Entrenamientos Largos De muchas horas O sea ¿Usted está hablando Por ejemplo Para la competencia? El día anterior Competencia O entrenamiento Los entrenamientos Son bastante largos También El día anterior Uno ingiere Bastante carbohidratos En la noche Para al otro día Pues quemarlos Ok Y si usted Me dijera ¿Cuál es El riesgo Mayor Que corre Un triatleta Durante la competencia? O sea Usted está En un Ironman 12 horas ¿El mayor riesgo ¿Cuál es? Bueno Te voy a citar Por lo menos Tres Ah pues Son varios Son varios Uno de ellos Puede ser Una Deshidratación Deshidratación Y una Hiponatremia Que te bajen Los niveles De sodio A su más mínimo Nivel Si Porque me imagino Que a través Del sudor Los minerales Lo pierden Lo he visto Lo he visto En compañeros Y es grave Es como si le bajaran Los breakers A uno También puede ser Que la mente Te dicte Que no Continúes Hay momentos Hay momentos En que ya Tu cuerpo Está bastante Agotado Y tú tienes Que decirle Mira Adelante Adelante Tú puedes Porque la mente No quiere No quiere Tu cuerpo También No quiere Nada Es una terapia Y No sé No puede finalizarlo Por eso mismo Y hay riesgo De lesiones Me imagino Si ustedes Tal vez No En un momento Como usted dijo Se desesperan Traten de Es posible Que también No se pueda lesionar En un evento Usted ha visto Un caso Que tal vez Que incluso Le haya podido Pasar a usted Que el cuerpo Diga no La mente Diga sí Y terminen Sí Claro Claro Eso es lo que No sucede regularmente El cuerpo Diciendo que no Que no En muchísimas ocasiones Más en eventos largos Sí Y hay mucha gente Que lo termina A veces lo terminan Caminando Como la última disciplina Es La corrida El atletismo Pues la gente Lo termina caminando Mucha gente Porque lo importante Es terminar Es un reto Ya por ejemplo En mi caso Como atleta master Ya uno lo que busca Es disfrutarlo Es todo Y para las 12 horas De competencia Como ustedes Se alimentan Antes Como manejan También Si hacen algún Tipo de ingesta Durante la competencia Y la hidratación Mira Nuestro entrenador Nos recomienda Regularmente Que durante 5 días previos Nos alimentemos Únicamente Con carbohidratos Para el tema De la energía Si es un Ironman Si es un Ironman Solamente Carbohidratos La semana Completa Antes Ya En la noche Anterior Hay regularmente Una cena De pastas Que lo Lo prepara El organizador Del evento Ya durante El evento Pues uno lleva Sus bebidas Energéticas Sus energizantes Ya sean Geles Que uno lo tenga Dentro de su termo En la parte Del ciclismo Uno puede alimentarse Hay puntos de hidratación Tú puedes comer Tú puedes comer Hay guineo Pero exacto Vamos a aclarar Que ustedes pueden comer ¿Verdad? Porque Usted sabe que la gente A veces Ah ya pueden comer Pero ¿Qué comer para ustedes También no sentirse pesados? Mira En la parte de natación No podemos ingerir nada Son 4 kilómetros de natación No hay nada Ya en el ciclismo Tú puedes 180 kilómetros de ciclismo Tú puedes alimentarte Claro Que sean alimentos Proteicos Perdón De carbohidratos Donde tú puedas ingerir Cosas que no te causan Indigestión Y en la corrida también Hay un dato interesante En la corrida En muchos de esos eventos Hasta cerveza Te pueden proveer No sé por qué Pero es un alimento Rico en carbohidratos Eso le iba a decir O sea La cerveza es rica en carbohidratos Sí Pero hay puntos de hidratación Donde te dan cerveza Nosotros ahorita hablamos De los riesgos Pero vamos a hablar De las ventajas Que también tenemos Al nosotros Practicar triatlón Tenemos un dato Sobre las ventajas De practicar este tipo De deportes Que entiendo Que son muchas Tenemos primero Por ser tres actividades De resistencia Que casi la totalidad Del entrenamiento Es cardiovascular Y por ende Mejora el funcionamiento Del sistema cardiovascular Se obtiene mayor equilibrio En toda la musculatura Del cuerpo Con el ciclismo Y el trote Se entrenan principalmente Las piernas Como estábamos conversando Ahorita Y la natación Se desarrolla Buena musculatura En la parte superior Del cuerpo El aspecto psicológico No pasa desapercibido Ya que los triatletas Deben prepararse Mentalmente Para el esfuerzo Que implica El cambio Radical De una actividad A otra Y concentración Que ellos requieren Por último Como si fuera poco Es un deporte Que Carente de Monotonía Lógicamente Se la pasan Bastante entretenidos En la que la adrenalina Se activa con mayor fuerza Para evitar Que el participante Se desmotive Durante la práctica Una cosa Hablando de la adrenalina Son 12 horas De competencia Intensa Donde ustedes terminan En la noche Muchas veces Perdona O sea 12 horas Es el promedio La mayoría De los En un Ironman Pero Los Los récords Que se han hecho Andan por las 8 horas Y Terminan En 16 horas Pero Son muchas Como quieran Muchas horas Y ustedes cuando terminan Ya cerca de la noche No tienen problemas Para dormir Luego O sea Su adrenalina No está tan ¿Verdad? Que tengan problemas De insomnio Es posible Porque el corazón Queda bastante acelerado Y a veces Uno utiliza Energizantes Que tienen Cafeína Que no deberíamos Utilizarlo mucho En un evento así Y uno queda Un poquito acelerado Hay otro caso Donde uno ya Cae muy agotado O sea Se pueden dar Las dos Posibilidades Así Y como Como decías ahorita No es monótono Porque Como reza un dicho Por ahí que dice Que Porque una Un solo deporte No es suficiente A veces Solamente correr Pues Puede Cansarte O hacer una sola disciplina Pero hay un día Que tú no quieres Por ejemplo Contar bicicleta Dice Bueno ok Yo voy a nadar O sea Una de las tres Tienen la posibilidad De poder Combinar Y alternar Según su Conveniencia Tenemos el Sabías que Del día de hoy Vamos a ver BuzzFeed Sabías que A partir de niveles De deshidratación Del 2% Se producen Consecuencias Fisiológicas Que se traducen En una disminución Del rendimiento físico Somnolencia Mareos Cefaleas E incluso Golpes de calor Y desmayos Bueno Ojo con la hidratación Y más Si usted es triatleta En estos tiempos De mucho calor Ya lo sabe Y en países como estos Bueno Santiago Usted no solamente Se ha dedicado A ser triatleta Sino que se ha dedicado A informar A los triatletas Cuéntenos Cómo surge Sport 3 Bueno Es una pasión Es el sueño De todo esto Que hago La idea es Informar Sobre estas disciplinas Que engloban Al triatlón Y bueno Plasmar En este medio De comunicación Muchos artículos Informativos Donde los entrenadores Locales Tienen en sus manos Y llevarlo aquí De que la gente Pueda conocerlo De que podamos tener Un medio informativo Para estas disciplinas Que son tan nobles Porque regularmente No se tratan En medios de comunicación No Incluso cuando yo En una oportunidad Llegó a mis manos No recuerdo Donde Fue que la Obtuve Al uno verlo Se está muy definido Uno se da cuenta Que es enfocado Para triatletas Porque habla mucho De natación Atletismo Ciclismo O sea que usted Transmite muy bien La información A través de la revista Claro La gente se enfoca O sea se identifica El que es triatleta Si Hoy día Puedo citar Que estas disciplinas Han tenido un crecimiento Extraordinario Puedo citar Por ejemplo En el caso De atletismo Que inició El 10K Gatorade Hace 6 años Inició con unas 800 y pico De personas Y hoy día El año pasado Terminó con casi 4000 Imagínate Cuadruplicó La cantidad De personas Que se inscribieron Al igual Con el que viene Ahora Este fin de semana El medio maratón Lo ven bravo Inició con 37 personas Hace 16 años Y hoy día Cierran con 1200 1250 No entiendo Que realmente Este tipo De deporte Ha ido creciendo Mucho En Santiago Yo me he sorprendido De la cantidad De ciclistas Que hay He visto que están Haciendo también Muchos triatrones En Punta Cana O sea Se está destacando Mucho Este tipo De deporte Claro Hoy día También en triatlón Por ejemplo En un evento De triatlón Ya pueden participar Cerca de 200 personas 5 años atrás Iban 20 personas Realmente El deporte Ha crecido Y nosotros Tenemos una información Para ustedes Los triatletas Nuestra recomendación De suplementación La primera Es la proteína Anabolic Peak Por el hecho De que ustedes Queman muchas calorías Es una proteína Excelente Para ustedes Mantener su masa Muscular De manera Correcta De manera Óptima Además Es una proteína Totalmente Libre De lo que Podríamos decir Sustancias Ergogénicas Si está Avalada Por la Parisi Que es Una asociación Precisamente De atletismo Tenemos en segundo lugar La muscle Gel Es una proteína En gel Que para ustedes Que están En constante Movimiento Durante su competencia Es una manera De ustedes También Mantenerse Bien alimentados Bien nutridos Mientras Estén entrenando Mientras estén En la competencia O sea Que tienen dos opciones ¿Verdad? Ahí para su suplementación Excelente Así es Ayana Debemos recordarle Que estos dos suplementos Y muchos más Están disponibles En nuestra tienda virtual Solo deben accesar A www.puntodesalud.com.do Slash tienda Y ahí verán Todo lo que necesitan saber Tenemos entrega A domicilio A todas partes Del territorio nacional Bueno amigos Vamos a darle las gracias A Santiago Por haber estado Con nosotros También Santiago Felicitarle Por esta excelente Iniciativa Porque cada día Debemos informarnos Más para nosotros Preocuparnos Por mejorar Nuestro estilo de vida Así es O sea que Los felicito Y a ustedes Amigos Gracias por seguirnos A través de nuestras Redes sociales Y por su sintonía Nuestra página www.puntodesalud.com.do Y ya saben Más que imagen Un estilo de vida